hola a todos espero que se encuentren muy bien el día de hoy les traemos un vídeo totalmente especial totalmente diferente y es que ya cumplimos un año junto a las rich 6 y les voy a decir las tres cosas que más me encantaron de tener esta camioneta esta pick up durante más de 365 días así que iniciemos con el vídeo como número uno de las cosas que más me gustaron durante este año de tener las rich 6 sin duda es el diseño porque porque prácticamente donde iba toda la gente la miraba y decía realmente se ve muy bien es una de las camionetas que mejor se ve para mí personalmente es la que mejor se ve y muchas personas estuvieron de acuerdo con esto tiene un diseño que se ve bastante robusto un diseño de muy buena presencia y sobre todo acompaña bastante que es un vehículo muy configurable es decir se le puede poner muchos accesorios y esto mejora aún más ya el diseño que tiene es decir ahora ya nosotros tenemos el snorkel la barra en el techo tenemos varios accesorios que si bien no son muchos pero hacen que aún el vehículo se vea mucho mejor y todos estos accesorios por supuesto lo pueden encontrar en el concesionario oficial que es rodaria para la marca entonces sin duda mi cosa favorita número uno es el diseño y como llamaba la atención y tenía mucha presencia a cualquier lugar que yo iba con las rich 6 como número 2 de las cosas que más me encantaron por supuesto uno no puede tener una camioneta sin hablar de practicidad realmente el espacio que tenemos acá es bastante amplio la capacidad de carga de una tonelada si bien no lo utilizamos seguido pero nos salvó muchas veces de tener que transportar o hacer favores algunas personas para llevar algunas cosas que son más pesadas o más grande que en un vehículo convencional no puedes llevar entonces sin duda la segunda parte que más me encantó de tener la camioneta durante un año es la practicidad que tiene sin dejar de lado el gran espacio que tenemos adentro tanto para los ocupantes de la primera fila y la segunda fila no es una camioneta incómoda en la que uno va a ir sin obviamente no vas en trayectorias muy largas si son trayectorias de 2, 3, 4 horas no vas a tener ningún problema de ir en la segunda fila así que la segunda parte que más me encantó de tener un año estas 6 es su practicidad su capacidad de carga y sobre todo que ya viene acá todo muy bien protegido con este plástico que nos va a proteger de tal vez rayar el chasis directo del vehículo y sin dejar de lado nuevamente que tenemos muchos accesorios que podemos colocar al vehículo y como punto final de las tres cosas que me encantan sobre la rich 6 en este año que ya la vengo probando manejando y viviendo día a día con ella sin duda es el manejo porque es una camioneta que estoy utilizando todos los días y yo no tengo un manejo de que todos los días voy al campo estoy en el campo la manejo en la ciudad entonces es un vehículo bien versátil es un vehículo que no te cansa manejarlo que la suspensión no te rompe la espalda y te la deja dolorida entonces eso me gusta bastante que ha sido más allá de que es un vehículo más utilitario que es un vehículo más de trabajo realmente es una camioneta con la que uno puede vivir día a día utilizarla día a día en la ciudad y cuando necesite viajar o necesite de sus capacidades 4x4 ahí va a estar todo lo que uno necesita las marchas entran de maravilla el volante se siente muy suave es muy fácil maniobrar con ella sus ángulos de giro son muy buenos contamos con cámara de reversa lo cual facilita sobre todo son más de 5 metros que tiene el vehículo facilita estacionarlo entonces el convivir el vivir día a día con las rich 6 el manejar la día a día durante estos 365 días es una de mis partes favoritas porque realmente no se siente cansadora cuando no lo está manejando una camioneta que está muy bien configurada para poder utilizarla en ciudad y eso que tenemos ahora llantas para todo terreno no 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 son perfil bajos son llantas para allá listas para entrar al barro y aún así el vehículo no se siente pesado no nos reboto tanto así que destacar sobre todo el manejo si la van a utilizar no se preocupen que tengan que sí o sí usarla siempre fuera de la rota o estar trabajando duro con ella no es muy práctica es muy versátil la pueden utilizar en su día a día y no van a tener ningún problema hasta acá llegó este vídeo de las tres cosas que me encantaron de esta rich 6 en este año que la he tenido no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y también no olviden que el concesionario que la vende para bolivia es rodaria mi nombre es julio bayares y nos vemos en un próximo vídeo chau